Ya se cansaron, no? Ah que bueno, ahorita se van a cansar un rato, vamos a ir platicando un poco sobre lo que son las diferentes soluciones y qué es lo que hacemos nosotros durante la reanimación. Esto, como ustedes lo verán, bueno, todos empezamos con esta diapositiva sencilla de cuáles son nuestros posibles conflictos de interés y en dónde lo que les permite a ustedes tomar en cuenta las opiniones que podamos partir cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? La reanimación con líquidos, como ustedes lo ven en la lámina, es realmente un problema importante en cuanto a lo que es el problema al que se va a enfrentar nuestro paciente cuando nosotros tratamos de compensar las diferentes pérdidas que tiene nuestro paciente. Como ustedes ven, en la terapia intensiva, como decimos en nutrición, el paquete que desnutri en la terapia intensiva implica tuboendotraqueal, sonda nasoenteral, sonda de foley, sondas por donde se requiera, línea arterial y todo esto implica una gran pérdida de líquidos y evidentemente de sitios donde podemos nosotros descompensarnos y en donde la compensación que hacemos de cada uno de ellos puede llevarnos a tener un desenlace diferente. ¿Cuál es el problema que tenemos y que ha venido ocurriendo desde hace muchos años y que evidentemente cada vez estamos más conscientes de ellos? Lo que es la electroneutralidad del plasma, que como ustedes lo ven, va a depender de las diferentes concentraciones que tenemos nosotros de electrolitos en cada uno de los diferentes compartimentos, lo cual hace que esta distribución junto con lo que es la capacidad de tener un equilibrio eléctrico, tanto en lo que es la aceptación y donación de electrones, va a hacer que tengamos un intercambio de nutrientes y una presencia de alteraciones en la cantidad de hidrogeniones disponibles en la sangre que nos va a llevar a la acidosis o a la alcalosis. De forma tal que esto, como ustedes lo habrán visto hace algunos años, en el 2014, en los artículos ya clásicos de el abordaje de Stuart, a lo que es el equilibrio ácido-base y trastornos hidroelectrolíticos que salió en New England, estamos viendo ahora lo que son la presencia de los diferentes guiones que van a caracterizar de forma importante el intercambio y el equilibrio ácido-base, que como ustedes ven, en la parte inicial a la que nos vamos a referir durante estos siguientes minutos, es qué hacemos cuando tenemos un paciente que está en estado de choque. En donde vean ustedes, todos ahora estamos buscando el lactato como una de nuestras metas de reanimación. Pero qué les parece en toda esta cantidad de factores que afectan lo que es la producción de lactato. En donde sabemos que este, si bien es cierto, durante la etapa de producción de ATPs de piruvato, pasa al lactato al no entrar al ciclo de Krebs y de llevarnos a la fosforilación oxidativa, a la cadena respiratoria y se va acumulando. Existen también otra serie de factores como lo es las neoplasias hematológicas, glucólisis aeróbica aumentada, la falla hepática, ¿no? Aquí cuántos de nosotros aceptamos tomarnos una cerveza de vez en cuando. Muchos nos tomamos como una pero de este tamaño, ¿no? ¿Qué les parece que eso en México es un problema? Y en México tenemos mucha hepatopatía que puede influir en lo que es la parte de la falla hepática, la falla renal de igual forma. Si ustedes se fijan, al ser el segundo país en obesidad en adultos, tenemos una gran cantidad de síndrome metabólico con participación de falla renal. Todo esto a lo que los quiero llevar es que la producción de lactato, si bien es cierto, es una guía importante, va a ser influenciada por muchos factores en donde el equilibrio de hidrogeniones también nos va a afectar el glucocálix, que los que somos de la vieja guardia, aprendimos que el intercambio de nutrientes y de líquidos era a través de una fórmula muy sencillita de Starling, con presiones hidrostáticas y narcóticas a un lado y otro. Sin embargo, ahora con toda la parte del entendimiento del papel del glucocálix, junto con lo que son las diferentes potenciales de intercambio, vemos que esto se vuelve mucho más complejo y en donde la pérdida de esta parte del glucocálix nos va a dar como consecuencia importante hipoperfusión tisular. Y esto es algo que viene a colación muy importante, por lo que es el concepto en el que tenemos que tener ahora. ¿Cuántos de nosotros vemos, yo sé que en intensiva esto es mucho más frecuente, pero esto lo he preguntado en otros foros, ¿cuántos de nosotros vemos a las soluciones como un fármaco? ¿Qué es lo que debemos de buscar? Las soluciones son un fármaco que se mueven a través de los diferentes modelos fármacos cinéticos, los cuales nos van a dar como consecuencia la distribución en los diferentes espacios, el volumen de distribución en estado estable, lo cual va a favorecer, como bien lo decía el doctor Tebul, la parte de lo que es la distribución y quién responde, quién no responde a las cargas de volumen, dependiendo de cómo en el modelo farmacológico se van a distribuir en las diferentes partes. ¿Cuánto dura en promedio una solución glucosada útil intravascular? Cinco, diez minutos, una salina se incrementa más su duración, una Harman o una balanceada un poquito más, los coloides dependiendo del tipo coloide, entre dos y cuatro horas, la albúmina más de seis horas, dependiendo de lo que son sus constantes de intercambio a través de los diferentes compartimentos. Todo esto evidentemente va a influir en el momento de que estamos reanimando un paciente y cuál es la causa fundamental de esto. Está posoperado, tiene algún estado de choque séptico, está en reanimación porque está con una sepsis. ¿Es mi imaginación o ustedes lo ven también un poquito desenfocado? ¿Es mi imaginación? ¿Le podríamos tratar de dar un poquito de foco? Bueno, creo que ahí vamos. Entonces, todo esto lo que hace es que evidentemente la tendencia a la fuga nos va a dar las consecuencias importantes, ¿no? A nivel de sistema nervioso central, pulmonar, evidentemente hepático y renal, en donde cada uno de ellos van a contribuir de forma importante a lo que es el deterioro de nuestros pacientes y en donde muchas veces nosotros nos quedamos en estas fases. Hoy, a lo que nos vamos a referir es a esta primer fase de reanimación. Demandamos optimización, estabilización y desescalamiento, pero muchos de nosotros nos quedamos en reanimación permanente, ¿no? Y le estamos poniendo al paciente en promedio entre 2 y 3 mililitros por kilo por hora de solución, ¿no? Y el paciente, al final del día, vemos que le hemos puesto en promedio entre 3 y 4 litros de volumen, más las infusiones, más los medicamentos y entonces, como parte de los indicadores de evolución, vemos que nuestro paciente va a tener un desenlace probablemente fatal, influenciado también por el balance positivo. Estas fases de reanimación van a buscar una serie de metas, obtener buenas presiones, tratar de establecer medidas que nos ayuden a que nuestro paciente salve su vida y evidentemente en las diferentes otras, por ejemplo, destetar de agentes vasoactivos al momento que estamos destetando. Todo este espectro de maniobras tenemos que buscarlo de forma tal que nosotros, como bien dijo el doctor Tevul, busquemos la forma de cómo predecir que un paciente le va bien. ¿Cuántos de ustedes tienen ultrasonido y eco disponibles para ustedes solitos en la terapia intensiva? Muchos. Esto es algo muy bueno. ¿Pero qué les parece que hay hospitales en donde ocupo el ultrasonido para hacer el ultrasonido de la vesícula o me lo prestan para poner el catéter? Esto es lo que hace la dificultad. ¿Y qué es lo que siempre todos tenemos? Esto. Tenemos oxímetros de pulso que, como bien lo dijo el doctor Tevul, nos puede servir para hacer análisis, por ejemplo, de estos. En donde, de acuerdo a la forma de nuestro trazo del oxímetro de pulso, podemos ver en dónde está nuestro paciente, cuál es la causa razonable de que esto lo esté llevando al deterioro y cómo nosotros podemos ir guiando la reanimación. Evidentemente, lo ideal es tener un monitoreo avanzado, ¿no? En donde, como lo bien vieron ustedes ahorita, podemos tener nosotros, por ejemplo, métodos invasivos, métodos no invasivos y en donde, como bien lo decía el doctor, tenemos este artículo, por ejemplo, de referencia, en donde vemos que, desde el punto de vista de lo que tenemos ahora como base del conocimiento, que es la medicina basada en evidencia, entonces tenemos que el tener una evaluación dinámica de lo que son las diferentes formas de cómo ver que un paciente va a responder ante los líquidos, es mucho mejor que el tratar de ver mediciones estáticas que van a ser influenciadas de diferentes formas. ¿Cuántos de ustedes tienen toda esta serie de equipos? A veces estamos luchando por tener catéteres, tener eco, tener la disponibilidad para hacerlo, pero todos tenemos este tipo de camas, todos. Todos podemos poner a nuestro paciente en Fowler a 45 y luego le podemos dar tren para que queden sus piernitas a 45 grados y poder ver quién va a responder o no a volumen de una forma relativamente sencilla. Evidentemente, si tenemos un paciente en un posoperatorio de neuro, andarle bajando la cabeza a cero grados y además los piecitos para arriba, al rato van a tener así el cerebro, por más que sea una maniobra muy rápida. Pero todo esto influye para que nosotros tratemos de buscar cómo hacerlo. Ahora, ¿cómo reanimamos? Y esto al final de la charla también les pondré algunas diapos, ¿no? En base a qué tipo de soluciones, cristaloide, coloide, balanceadas, no balanceadas, dentro de los coloides, albúminas, gelatinas que ya cada vez usamos, pero que todavía están disponibles en México. Todavía tenemos muchos lugares en donde usamos gelatinas, almidones o dextranos y que cada uno de ellos por sus características propias nos va a influir principalmente en algo que cada vez tenemos más en el análisis, que es la cantidad de cloro, que como sabemos, esto es algo muy importante en la acidosis que puede tener nuestro paciente después de las fases de reanimación. Y que como ustedes ven en estos análisis de sobrevida y de falla renal, vemos que el utilizar, perdón, lesión renal aguda, ¿no? Y necesidad de terapia de reemplazo renal, vemos que esto influye en estas necesidades. Como ustedes saben, por ejemplo, hay anestesiólogos aquí, ¿no? Los anestesiólogos, ¿cuántos de nosotros vemos que se muere un paciente con apendicitis? Menos del 1%, ¿no? Razonablemente. ¿Qué pasa si le da la falla renal? Ese paciente tiene un riesgo de morir de alrededor del 60%, nada más por haberle dado falla renal. Vean ustedes que eso lo podemos influir nosotros con la reanimación que le estamos dando a nuestros pacientes. ¿En dónde? ¿Esto es satanizar a la solución salina? No. Quiere decir que la debemos de usar de manera racional. Y quiere decir que en base a todas las medidas que ya nos platicó el doctor Tevulver, quién va a responder, quién no va a responder, cómo vamos a ejercer nosotros el efecto de la solución salina a diferentes niveles y cómo tratar de disminuir los efectos tóxicos de las diferentes concentraciones. Y en donde, por ejemplo, tenemos la propuesta del Reino Unido que publicó sus guías sobre lo que es el manejo de líquidos en los adultos y en donde vean que es un algoritmo muy grande y en donde la parte que nos interesa a nosotros es cómo vamos a reanimar a nuestros pacientes, cómo vamos a hacer las diferentes mediciones, cómo nosotros vamos a establecer cuánto de volumen. Por ejemplo, ustedes han visto lo que son el protocolo de reanimación hasta de 30 por kilo que se propuso en algún momento dado en Surviving Sepsis. Si le ponemos 30 por kilo, no hagan muchas cuentas, pero a mí me tocan casi 3 litros para que me reanimen. Eso es un mundo de solución. Evidentemente eso me va a sobrecargar el sistema. Todo esto está propuesto en estas guías que lo que nos va a tratar de permitir es cómo establecer quién puede sobrevivir de acuerdo a nuestro balance. Y esto hay muchos artículos que ustedes conocen mejor que yo sobre lo que es cuando tenemos balances positivos altos, en donde por ejemplo los anestesiólogos que nos dedicamos a esto y que nos metemos a pacientes con cirugía de abdomen, el salir con un balance positivo de cirugía de abdomen incrementa el riesgo de muerte, como ustedes lo ven, de forma muy importante. Y en donde lo que es la reanimación con líquidos va a estar dependiendo también de cómo es que nosotros pensamos que esto es lo ideal, cómo se afecta el endotelio y en donde estos deben de ser evaluados para cada paciente en específico. Esto es la nueva tendencia que tenemos ahora en educación y en medicina, que es enseñanza basada en evidencia centrada en el paciente. Y esto es algo bien importante, no somos iguales, ¿no? Podremos ser simpáticos, pero no iguales. Entonces, eso lo que quiere decir es que si yo peso 90 kilos, ¿no? Mi volumen circulante, ¿no? Son más o menos 6 por 9, 54, casi 6 litros. No es lo mismo que yo sangre en una cirugía, en un evento 500 mililitros, aquí una chica de 40 kilos, con un volumen circulante de 2,400, sangre 500 mililitros. Esto va a hacer que seamos diferentes y que las necesidades de reanimación sean diferentes y que debe de ser utilizado como una droga. Ver cuál es nuestro sodio, la osmolaridad, ¿no? Establecer los parámetros clínicos y de laboratorio que nos van a ayudar a tomar las decisiones y en un momento dado ver que la albúmina puede ser útil. Aunque todos sabemos, por ejemplo, de acuerdo al estudio SAFE, que no sirve para una reanimación, que no tuvo una diferencia significativa. Y bueno, sí tuvo una diferencia significativa. El costo fue mucho más caro con albúmina que con soluciones. ¿Qué es lo que tenemos que ver con los que son más utilizados? Salina o Ringer lactato, en donde vean ustedes las características principales, la osmolaridad que es importante, los niveles de cloro, las pequeñas cantidades de lactato, calcio y potasio, en donde, bueno, como ustedes saben, el lactato se puede meter al ciclo de Cori y generar de manera final en toda la cadena metabólica bicarbonato, ¿no? Muchos todavía hace algunos años pensaron, ¡ay, lactato ácido láctico, se va a morir! Realmente, además, las contribuciones son muy pequeñas de lactato a través del karma, pero que su papel en la parte metabólica nos puede dar estos beneficios. Y esto es algo que hemos ido aprendiendo, por ejemplo, en reanimaciones muy intensas, como son los pacientes quemados o con hemorragia, en donde la hipercloremia nos puede llevar a un deterioro, que como ustedes han visto, la triada, por ejemplo, del sangrado, acidosis, hipercloremia, trastornos de la coagulación, hipotermia, trastornos en el choque, que es la nueva propuesta de seis puntos que hizo SPAN ahora en la nueva propuesta de manejo del sangrado del 19 que hicieron en trauma en Europa. Vean que toda esta serie lo que nos va a dar como consecuencia son alteraciones en la perfusión. Y en donde esto, ¿no?, vemos que también no se pueden usar todas de forma completa. Por ejemplo, en el caso del Ringer lactato, ¿no?, en pacientes con acción metabólica es idealmente no, aquellos que tienen alteraciones para depurar el lactato. En hipercalemia, a pesar de que son 4 mil equivalentes por litro, es importante considerar lo que no es conveniente, porque muchos de esos pacientes, además, los vamos a transfundir. En promedio, cada paquete globular, dependiendo de su edad, puede darnos hasta 20 mil equivalentes de potasio por unidad que le estamos transfundiendo a nuestro paciente. Si ven ustedes, eso es una carga importante, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Por ejemplo, las soluciones balanceadas, en donde Harman es una de ellas, de las que más habitualmente tenemos, y en donde estas ahora, además, vienen equilibradas con bicarbonato o buffers que van a disminuirlos, las diferentes desequilibrios ácido-báctico, en donde puede ser lactato, acetato o gluconato, y que esto nos va a dar como consecuencia, entonces, un equilibrio y un parecido mucho mayor a lo que es el plasma. Y esto como tal, entonces, va a tener, desde este punto de vista, menores repercusiones en la perfusión. ¿Cuál es el problema de muchas de ellas? Que llegan a ser hipotónicas, como el ringer lactato, ¿no? Pero que, al tener restricción en el contenido de cloro, van a poder manejar de mejor manera el edema intersticial, porque no van a afectar el leucocálix. Esto va a tener una parte importante también de efectos a nivel renal. Y en donde ya se han hecho estudios. ¿Cuál es el problema de esto? Por ejemplo, en México estamos por ya tener uno de las soluciones balanceadas que se han utilizado más, que es Plasma Light, que nos va a, como parte de todo esto que les voy a presentar ahora, se ha tratado de evidenciar cuál es la evolución comparando las diferentes soluciones cristaloides, en donde vamos a ver mortalidad, incidencias de falla renal, y en donde lo que se han estudiado son diferentes grupos con sorteos a cada uno de ellos, y en donde los líquidos nos permiten establecer estas reanimaciones, y en donde, como ven ustedes, la mortalidad intrahospitalaria absoluta disminuye, favoreciendo las balanceadas, y el retraso en los riesgos relativos de falla renal y de requerimientos de diálisis también es mayor, como se los marco en estos cuadros. Todo esto, ¿no?, lo que nos lleva de forma importante es a una disminución en la mortalidad ajustada, y en donde ésta parece ser menor con los líquidos balanceados. Sin embargo, esto también debemos de ver que es también relacionado de forma inversa a lo que es el porcentaje de soluciones balanceadas, de forma que es importante, tenemos que hacer mayor estudios para poder establecer cuáles son los que nos va a ir mejor. Este es un estudio que se publicó en New England el año pasado sobre el uso de lo que son las diferentes soluciones balanceadas, y vean ustedes cómo se va repitiendo de forma igual el desempeño de estas soluciones en cuanto a la mortalidad, a lo que es la tendencia en cuanto a lo que es la necesidad de sustituir la función renal, y cómo esto, al momento de hacer todo el análisis de las diferentes fallas de los pacientes que se comportan con algunas patologías como sepsis, como trauma, vean ustedes cómo en todos ellos parece ser que tenemos un mayor beneficio con las soluciones balanceadas en un porcentaje todavía pequeño, 1.1. Sin embargo, aquí lo que requerimos es hacer una mayor cantidad de estudios, y que esto, por ejemplo, ya dio para ir haciendo estudios de metaanálisis, por ejemplo, este que salió publicado en ANALS, y en donde ven que las soluciones balanceadas son parece mejor que las soluciones salinas, y que evidentemente mucho mejores que el almidón, y en donde la mortalidad con las soluciones coloides parecen ser relativamente semejantes. Ahora, recuerden ustedes que las soluciones coloides también tienen un ítem importante después del estudio BICEF, en donde como parte del estudio desglosaron aquellos que usaron almidón contra los que usaron una cantidad moderada de almidón, siendo el punto de corte 22 mililitros por kilo de peso, que si ustedes vuelven a hacer cuentas, 22 mililitros por kilo de peso son casi dos litros para mí de un almidón, cosa que habitualmente no usamos esas cantidades de almidones para reanimarnos, usamos mucho menos. Todo eso entonces, si bien es cierto, lo tenemos que interpretar con mucha reserva, debemos tomar en cuenta que los almidones pueden ser un fármaco que podamos usar para reanimar a nuestros pacientes. Los que estamos, por ejemplo, en el área quirúrgica como un servidor, sabemos que poder pedir un paquete globular o un plasma en cualquiera de nuestros bancos de sangre, en promedio será entre una hora a dos horas para que nos den esos componentes. ¿Y qué es lo que hacemos? Les ponemos soluciones cristalinas antes que almidones. ¿Por qué? Porque cuando salga la terapia intensiva, el intensivista va a decir, uy joven, le pusiste almidón. Le va a ir muy mal al paciente. Cuando a lo mejor lo que hice fue tratar de mantenerlo vivo en lo que llegaba a la terapia y que pudiéramos nosotros en la terapia establecer los puntos de corte adecuados de acuerdo a la evidencia que tenemos para el uso de las soluciones. Todo esto, lo que tiene es que los desenlaces primarios de mortalidad, incidencia, los secundarios de falla renal, de estancia, se han visto disminuidos cuando utilizamos soluciones balanceadas. Que todo esto viene aquí descrito y que por ejemplo en este artículo del año pasado del American Journal on Emergency Medicine, ven ellos que parece ser que no hay diferencia. De forma tal que lo que tenemos que ver es que el uso de esto, por lo menos en este metaanálisis, parecería no ser tan útil. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía estamos en esta zona de penumbra en donde pueden o no ser útiles. ¿Y esto por qué? ¿Cuántos de nosotros podemos utilizar ahorita una solución balanceada? El Harman, muchos de nosotros. Pero por ejemplo de estos nuevos que están llegando, esto no lo voy a aceptar haberlo dicho, pero nosotros en Nutri sí tenemos PlasmaLag porque nuestro ¿Cómo se dice esto? Nuestro agente aduanal nos lo puede comprar por fuera y nos lo nos lo manda al hospital. Lo utilizamos para trasplante de hígado, para reanimación en terapia intensiva de algún de algunos casos selectos para neurocríticos. Los hemos utilizado y nos va bastante bien. Esto como se ha modificado con el paso de los de los años, vean ustedes cómo en el 2014 en base al reporte de 426 terapias, vean ustedes cómo hemos ido modificando el uso de cristaloides y coloides. Antes usábamos muchos coloides en cuanto salen los artículos, ¿no? En cuanto anestesia y analgesia rechaza los artículos hechos por este hombre Joaquín Bolt en Alemania que es en donde se demostró que los coloides parecían que no eran tan útiles, vean cómo se dispara el uso de los cristaloides y disminuye el uso de los coloides durante estos años, ¿no? Entre el 14 y el entre el 7 y el 14 y vean ustedes cómo esto también corresponde con las diferentes soluciones cristaloides que estamos usando. ¿Cuál es la propuesta que tenemos para con todos ustedes? Hagamos uso racional de los cristaloides, hagamos uso racional como un fármaco que son tomando en cuenta las diferentes variables a moverse dentro de sus parámetros fármacos cinéticos y dinámicos, veamos que el volumen en estado estable en los pacientes en reanimación no existe, eso es una dificultad importante, algunos de ustedes que pudieron estar el día de ayer en lo que fueron las pláticas en el precongreso de infectología, ahí vimos algunos ejemplos muy claros de cómo el volumen de distribuciones completamente diferente en estado estable, en el paciente en críticos, en el voluntario sano, que es en donde se sacan todos estos parámetros, todo esto implica que debemos de conocer toda esta serie de fases, establecer cuál es nuestra mejor solución y les voy a decir algo que probablemente a muchos no nos guste, la mejor solución es la que tenemos disponible, yo les puedo decir utilicen soluciones balanceadas, stringer lactato, plasma light para reanimar a sus pacientes, pero si nada más tenemos dos o tres en la unidad, pues utilicemos salina, que nos va a pegar la acidosis hiperclorémica, nos va a pegar y tendremos que compensar toda esa serie de factores, pero preferible compensar esos factores a que por no utilizar lo que tengamos, nuestro paciente fallezca por una reanimación incompleta. Muchas gracias. Gracias.